Vale, tu cuerpo, Ariel Macarena. Eh, Macarena. Tu cuerpo, Ariel Macarena. Eh, Macarena. Uy. Está con nosotros, Pepi. Sí, sí, yo ya lo he muteado. Y si miran a la izquierda, verán un camión que ha hecho popó. No, pero es que lo peor... A mí me pasó el otro día, empecé a ver los carros construirse solos y yo, hostia, qué sueño. Es el bug de los no amigos, que de repente, pues, desaparecen todos tus compañeros. Gente delante, Carl, gente debajo, gente ahí debajo, enfrente. Cuidado. Tenéis un tanque ahí arriba, a vuestris. Adri, ¿te ocupas? No tengo el Satchel en mano. Vale, voy yo. Siento volando, dejo. La deligero, un camión. Ahí hay gente. ¿Es para no estar disparando? Sí. ¿Quién no se está disparando? El tanque. Pues puta. Actualizo marca para Jig de tanque, estático ahora mismito. Gente en las rocas de enfrente. ¡Ah! Muerto uno. Tilleriano a la gancho. Vale, ya está, el tanque destruido. Si paráis, disparáis a posición. Ayuda aquí. Voy, ha recibido. Perdona. De verdad. Gente por aquí, gente por aquí. Gente por aquí. Y hay uno que se ha ofendido, pero vendrá por muerto. Por culo, tío. Garry, 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 garry. ¿Qué coño hacen Garry ahí? ¡Hostia! Calle, mátalos, coño. Tres fuera, cuatro o cinco. La gente ha hecho que llegue a pie en cocina. ¡Uf! Oye, estoy aquí. ¡Ahí, ahí, ahí! Hay uno ahí dentro. Por tu... ¿Por tu guardia? No vayáis con infantería. Os pís fuera, os pís fuera. No sé qué coño hacían aquí, pero bueno. Dime. Para este fin de semana, Hacho. Calla. Dime. ¿Grabarás algo de Mortain? Ah, no, no, no. Este fin de semana, que es el PTE. Sí, el que coa dice, Mort. Vale, veo gente. ¿Por qué pensáis que, macho, porque es de murfear? ¿Qué habla así? ¿Qué comerá con sonantes? Joker, Joker. Antes de cruzar a la zona ronda azul. Sí, sí. ¿Aquí? Ya atreví a la ignorancia. ¡Eh! Camión, camión. Camión, camión. Camión, camión. Arriba, arriba, arriba. Por aquí. ¿Te he tirado suministros ahí donde estáis? Mira, mira, mira. ¡Hola, qué buena, tú! ¡Hola, qué rico, papi! Sigue dándole. Dale, dale, cargároslo. Chicos, necesito liberar esto, eh. Necesito que liberemos esa. Mira, un pavo allí. Vamos, vamos. Ya, ya, pero que tenéis que ir. Que no me vale nada que disparéis. ¡No, no, no! Debajo, debajo, las ruinas. Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. Ya la veo. Buena esa, me tengo que vendar. Cuarto. Ahí hay un OPI, ahí. Parco, ¿tienes munición exclusiva? Mover el culo, coño. Parco, tienes... Tengo un tío arriba. Sí, lo tienes en esa zona. Mira, ahí justo. Ahí justo. Arriba, arriba. A coger el fusil este. Sí, tranqui, tranqui. Bueno, caballero. Muy buenas noches. Descalsa, abuelo. Ya yo te quiero. Te cago en la puta, tío. La mata, Lucy. La mata. Señores, 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 señores. En el ping, en el ping. Ahí hay algo. Nadito que vaya alguien ahí. Ahí va, Lati. Eh, MP40 desde aquí. Arriba, arriba. Joder, Adri, que más se te da la artillería. Lati, tírales granadas. Detrás, detrás, Kanz. Un garris, un garris. Garry, ¿en qué marca? ¿En la última? Garry, mi marca, eh. Vale, pues no puedo hacer nada. Salid y le dais. En mi marca de infantería hay un pavo. En la marca... Aquí hay un Garry que le atacaremos. Hostia, hostia. Sale mucha gente, sale mucha gente, eh. Paran a mí, me tengo que tapar. Pus. Pus, puso el OPI al lado de nosotros. Tof. Si quieres OPI personalizado, te lo pones tú. Qué buena, Hachor. Te han quitado el fondo. Eh, MG, no sé dónde. No sé dónde. Tío, me tiene que poner el OPI a un metro del mío. Por eso. Qué puto sitio, macho. Es que es la hostia, eh. Es como mea. Me arruina, me arruina. El MG me destroza. Uf, me he librao. Cambio OPI, eh. La veo. Me ha pillado. A ver, vamos a intentar, aunque sea aguantar. Parco, cuidado, eh. Que este es el descubierto. Yo también quiero mover OPI. Pero hay un MG que me tiene... Tiro humo, eh. Ay, marica. Ay, bueno, rea. Qué puta vida. Está loca, puta vida. Eh, Sebi, creo que te han puesto algo, eh. Sebi. Posible gane marca Eibol. Eh, no tiene más humo y artillería. Sebi, creo que llevas una Sacher. Procedido. Claro que no le ha dado tiempo. Me lo he pedido, que está en rojo. No lo digo seguro. Cubridlo, cojones. Que está el de al lado de nosotros. OPI rojo. ¿Eso es tuyo, Nasty? No. No, he matado. No, se han copado, no, se han copado, no, se han copado. Tira, hostia, Nasty muerto. No, pero vais a tomar. Vais a tomar. Ya, ya, pero el problema es que no te den la vuelta a la piedra. Cambio el OPI. David, David, al otro lado. Al otro lado de... Al otro lado, David. No, hay un Gary, es un atrás. Puta que la maría. Y creo que ya estamos con límite de Gary. ¿Sí? Coño, ¿qué pasa? No se les servido a tres. ¿Qué pasa? Dile que te los dejo en el OPI. Al otro lado, a la izquierda, 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 izquierda. Chicos, tengo esto petado y necesito que limpiemos ya. Pasad al otro lado, Adri, para otro lado, Marco. Vi verde. Venga, aldea. Tanque. Dos tíos. Una, más de más de dos. Hay otro más de una por ahí, eh. Hacho, lanzo granada delante de 10. Hacia dos, 10. Tanque, es como un coche, pero... No, pero es una exnovia hace ya diez años, así. Ah, bueno, pues... Hostia, ya a casa, si no hay directa a comértela, eh. No lo oí, no lo oí. No había margen. Muerto, 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 porco. ¿Muerto el MG? No lo sé, no lo sé, tío. Me metí en la cabeza ahora mismo, lo que hicimos a la puta. La maté, la maté. No tengo pie, ¿o por qué coño tengo el tanque dándome por culo? ¿Por qué? Porque la chica se fue de frente. Eh... George, tanque... Ahí, ahí, ahí. Infantería. No, 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 no. Tengo mucha infantería en el ping. Voy. No. Voy a empezar a... Están cayendo. Hostia. Están cayendo suplis enemigos, eh. Están cayendo suplis enemigos en nuestro Garry. Vale. Tanque destruido. Quien sea que haya soltado... Hostia, hostia. Parco, parco, parco. Granada. A ver, aquí es el oficial de ARA. Quien sea que... Ojo. La has metido a Nasty, creo. No, no, no. La noca, cógelo. Está en ello, está en ello, está en ello. Pero no lo encuentra. Uff. Hostia, ya lo tiene, Mikeco. Darme un momento que vamos a ver dónde camion. Ya, pero es que detrás tenemos a Easy y está ahí tocándose los huevos. Ahí está el Rekon. Está de encima, eh. Hacemos una de las nuestras, Hacho. Cogemos el camión de abajo. Ya lo he pensado, pero con la MG nos va a durar el camión un segundo. Lo que hace falta es cargarse los lópez que tiene esta gentuza aquí. ¿Están subiendo? Empezar a tirar. ¡Cago en Dios con los tiritos! Pudre. Estoy hasta los huevos de que me peguen desde el cuarto. ¡Mierda! ¡Uff! No sé, vaya salvada, chaval. ¡Culo! ¿Qué haces de entrada una piedra, cojones? Mueve y mata. ¡Muerto! ¡Buena! Te has cargado... Tiger eliminado. Dos. Voy a coger las placas. Ah, no, debe de estar al lado de la cabeza, que no sé dónde está. La cabeza estará por ahí. No, te has cargado dos de nuestro equipo, que el torso ha venido. ¡Bajo, bajo, bloqueo! Muy cerca. Hay que buscar, hay que buscar. ¡No! Hay que bajar al otro lado, tío. El lado opuesto. Hay que ir al lado de otro. Es que tengo... Hay una MG aquí, ¿eh? Pesado. Desde ahí me han disparado. He visto al cabrón. Y aquí hay una MG. Hay que irse de aquí. Y aquí hay gente. Están en el pueblo. Están dentro, están dentro. Están aquí. Están aquí pegados, ¿eh? Uf, el Garry ese va a la mierda en cero coma. Uf, voy laqueadísimo. Sí. What? Ese Garry está fuera. No, me laquee. Por marca de defensa. Por ahí, por ahí, atacamos. Tengo un OPI de emergencia detrás, por si acaso, ¿vale? Que alguien me deje siniestro. ¿Qué hará yo? ¿Dónde? El OPI. Y hay que ir por la derecha y por la izquierda del pueblo. Escúchame, Acho. Sale en el Garry ese que te he dicho yo. Antes de ahí te están saliendo. ¿Saltan el delivo? Lucio, que no me caliente la cabeza, hostia. Te estoy diciendo lo que hay que hacer. Aguantío. Esos hay toscamochos, viejo. Lo que hay que buscarle es el Garry o OPI que tengan por aquí. El OPI te lo había marcado antes. Ahora te lo vuelvo a marcar. ¿Os ha visto? Sí. Qué de la mierda de las H. A ver si terminan de meterse los nuestros, termina partida. Es fin. Otro jugado de Alemán. Dile a la artillería que pasa. Vale, Greyhound en Jig actualizo. Artillería, para, por favor. OPI fuera. Claro, eso es un bloqueo y OPI un rojo. Ah, tío. Vamos a meter de cadera esa. Están perdiendo el punto. ¿Los Umi lo has puesto? Sí, sí. En mi cadáver está. Bueno, aguanta. Está bueno, dale a la F. Están bajando por la colina. Uno se mete en el pueblo, uno va por ahí. Entra por ahí en el pueblo. Lucio, Lucio, Lucio. Por aquí, por aquí, por aquí. Por el lado derecho. Por el otro lado. Enfrente tuya, eh. Al otro lado de la piedra están subiéndote uno. Nati también. Ojo. Os he puesto la nueva marca del Puma que está jodiendo por detrás. Va a echar en mi posición. Está aquí. Aquí, aquí, Lucio. Sáltale. No lo sé. Me voy a ver ahí. Hola. Puma ha destruido mal. A ver si logramos tiras para adelante. Hijo. No es un lugar. ¿Qué en el lugar? Ah, no se ha liado. Pongo OPI, eh. Mucha infantería por hijo. OPI y esto se ha marcado de ataque. A ver si... No, no, no me lo creo. Es que no me lo creo. Allí hay gente. Ahí arriba hay gente. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Allí también. Ese es el problema. Te cago en Dios, tío. En las MG y en su puta madre. Sí, antes he visto unos bolsas por ahí. Se supone que están ahí, ¿no? Ahí se supone que está un Garry y la artillería. Ok. Pero es que hay las planas. Mira, 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 mira. Está aquí, eh. Detrás de esa piedra. No tengo que curar. Ahí hay el ataque. Tiro granada. Apoya o parco. Te tiro como a ti. No, no, ya está, ya está, ya está. No puedo 36 segundos. Otro más, otro más ahí detrás. Me ha dado porque me está apurando. Pero tenéis otro detrás, eh. Está el hijo de puta con la luz. Esa granada la dolió. Ahí hay un hijo de puta con la luz. Hay una MG. Joder, no pillamos el punto ni pa' Dios, eh. ¿Dónde está el coño? No, sí, pero voy a poner el OPI por aquí. OPI puesto. Garry, Justin. No, no lo he visto. ¿Lo tienes? Garry fuera. Bueno. Pues la artillería y ya cubrimos desde ahí. Porque van a salir en el HQ central todos. Hay uno aquí arrastrándose. No se puede ponerse a hacerlo aquí, ¿no? No. Creo que es... En la última no, ¿no? No. No, no, no. No, en el HQ enemigo no hay... Ni minas, ni nada. ¡Pum-pum-ching-kam-pam! Saca tú, saca tú. ¡Oh, mi God! ¡Meteros, meteros, meteros, meteros! ¡Meteros, meteros! ¡Meteros, meteros, meteros! Vale, aleluya Asco de mapa